En el Señor nos hemos reunido, de devoso que los hermanos se quieran, de devoso que los hermanos se quieran, en el nombre del Señor nos hemos reunido. Que los hoy es vivir unidos los hermanos, que los hoy es vivir unidos los hermanos. En el nombre del Señor nos hemos reunido, en el nombre del Señor nos hemos reunido. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Y con el Espíritu. Esta misa va a ser compartida con todos los amigos de Madre Nazaria, con toda la congregación, familia extensiva, gracias a los medios técnicos que hoy contamos para hacer posible este milagro de la unidad y de la fraternidad por el YouTube. Damos gracias a Dios por esta fiesta de Santa Nazaria en el año 2022. Y sobre todo, damos gracias a Dios por todas ustedes, hermanas mayores y ancianas, enfermas o sanas, que participan en esta casa de la misión mística de la Madre Nazaria. La Madre Nazaria tuvo muchas misiones, muchos apostolados. Hemos descubierto en estos días esa parte mística, que es la que ahora ustedes comparten y hacen realidad para el bien de la congregación, del Instituto y de toda la Iglesia. Pedimos pues al Señor que nos perdone si no somos dignos de hacer bien nuestra misión. Tú que nos has enviado a anunciar el reino a todos los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a rogar, rezar y suplicar para que no nos falten operarios y obreros para este extenso campo del reino, robemos al Señor Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado, nos lleve la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria al Padre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso y Eterno, que enriqueciste a Santa Nazaria Ignacia con un amor grande a la Iglesia y un generoso cero apostólico. Concédenos por su intercesión que amando y siguiendo a Cristo trabajemos con generosidad en la extensión de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha orgido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los bautivos, a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de siempre. Palabra de Dios. Este es el día que a tu voz, Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay cantos de victoria en las piernas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es extensa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es extensa la diestra del Señor. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa, es extensa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es extensa la diestra del Señor. Yo no quiero morir, yo viviré, para contar las hazañas del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es extensa la diestra del Señor. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que se incumbe. Y hay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiara el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más necesitados. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hola Señor. Amén. Aleluya Andame. Y encebró la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conozco. Aleluya cantará. Y encebró la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo. Se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor cooperaba confirmando las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Va a besar el Evangelio la hermana Inés, que es la más antigua de esta congregación. Aleluya cantará. Un beso en nombre de todas las hermanas de América, de África, de la India. Hermana Inés, usted nos recuerda la importancia de la fidelidad. ¿Me ha oído? Muchas gracias, querida hermana Inés y queridas hermanas todas. Pueden tomar asiento. Pueden sentarse. El que crea y sea bautizado, ¿y cómo van a creer si nadie les anuncia la palabra? Dice el apóstol. Entonces, desde el principio de la misión evangélica, el Señor ha suscitado hombres y mujeres que han dicho, cuenta conmigo, yo iré y les anunciaré la palabra, la palabra de vida, la palabra del perdón, la palabra de la misericordia, la palabra de la esperanza. Hay tantas palabras buenas. Es verdad que hoy mucha gente dice palabras malas, palabras destructivas, palabras violentas, palabras de odio, palabras de destrucción, palabras de guerra. Es verdad, es verdad, no somos necios, la madre Nazaria, si algo tenía, es que no era necia. Era muy espabilada, hablando en castellano, que lo entendemos todos. Y si ella veía que una hermana era necia, esta hermana o se corrige o no vale para la misión que el Señor me encarga. Porque hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres con palabras buenas. Aunque todo el miedo sea palabras malas, aunque todo el mundo me diga que no hay que creer, aunque todo el mundo diga que Dios sobra, aunque todo el mundo diga que no hay esperanza, que ya no hay futuro, que no hay monjas, que no hay vocaciones, que no hay de nada. Ahora, yo sigo teniendo palabras buenas, hay futuro, hay esperanza, hay vocaciones, hay alegría, hay Dios. En definitiva, eso es lo que la hermana Inés ha avisado. Creo, y yo amo la palabra y por eso me echamos la palabra. Si no, ¿qué sentido tiene besar una cosa muerta? No, no está muerta. Yo amo esta palabra porque sé que es verdadera, que es una palabra buena. Podríamos ahora decir palabras buenas, pero no nos vamos a entretener más. Darle gracias a Dios por la palabra buena que ha dicho sobre mi vida. Bueno, ya estoy al final de esta vida, sí, y estoy agradecida, sí, y estoy contento, contenta, porque a pesar de que ya estoy muy limitado, muy limitada, no he perdido la esperanza, no he perdido la vocación. He descubierto en estos días que mi vida ha tenido gestos y he colaborado un poquito, pero ese poquito que he colaborado ha sido a favor del reino de Dios, con los niños, en la misión, en Madrid, en América, en África, en la India, en el mundo entero. He colaborado con la misión al estilo de Madre Nazaria. Es decir, espabilada, porque Madre Nazaria no aguantaba a una hermana que no fuese espabilada. A las necias no las ha aguantado. ¿Es así o no es así, María Luisa? Bueno, es así. Yo eso lo he descubierto. Y había que ser muy espabilada para ser de esta familia, de este instituto. Y hoy lo veo yo, ustedes no son monjas necias, ustedes no son misioneras necias. Ahora ya están en esta etapa de la vida. Pero que aquí no me vengan con cabelos, que ustedes saben bien lo que quieren, y saben bien lo que han hecho, y saben bien que el instituto necesita de sus oraciones y de su vida mística. Como hemos descubierto hoy, recordando a la Madre Nazaria mística del siglo XX. Dice, si yo ya casi ni sé rezar, si yo ya casi me duermo en casi todas las oraciones, pues ese casi tiene otra parte, que es la parte que no se duerme. Pues esa parte es de Dios, y Dios la quiere, y Dios la acoge. Y ustedes son una parte importante del instituto y de la iglesia. La parte de los místicos, que tanto y tanto necesita hoy el siglo. El siglo XXI es místico o dejará de existir. Y ya vamos viendo como mucha gente que ha perdido la fe nos pide, por favor, que recemos, que pidamos a Dios, que nos acorremos de ellos. Dice, pero si tú ya no tienes fe, si tú ya no crees, si tú no me des a misa nunca, hijo mío, a nuestros sobrinos, a nuestros parientes. Dice, sí, hermanita, querida tía, querido tío, pero tú reza por mí, porque yo sé que Dios te escucha. Claro que sí, y rezamos por aquellas personas que están buscando a Dios. Esa es una de las visiones. ¿A quién iré? Iré a los que no conocen la palabra, para que todos puedan escuchar una palabra buena. En medio de este mundo donde hay palabras malas, feas, sucias, de división y de odio, aquí está una hermanita diciendo una palabra buena. Te quiero, te quiero, aquí hay otra hermanita, te ayudo, aquí hay otra persona, Dios te ama. Y así, dice, ah, pues no somos tan poquitas, somos viejecitas, pero no tontas. Y ese es el misterio de esta casa. No somos tontos, estamos limitados, somos mayores, pero la palabra de Dios me arde en el corazón. ¿Le han oído todos? ¿Pilar, lo ha oído? Sí. Que si no se lo repito otra vez, lo ha oído muy bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a la herida juzgada a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Ahora en voz alta hacemos nuestras peticiones para que la Iglesia siga creciendo con nuevos misioneros para extender el reino de Dios hasta el último lugar de la tierra. ¡Roguemos al Señor! ¡Que rogamos, oye a Dios! Por toda la obra total, para que sellando fieles a la consigna de Nazaria, demos testimonio de que Dios nos ama y seamos capaces de, ahora que estamos más limitadas, con nuestra oración, nuestro ejemplo de vida, podamos decir, Señor, estamos cerca de la meta, te damos gracias por todo lo que nos has concebido a lo largo de nuestra vida y te pedimos que nos acojas en tu reino cuando llegue el momento. ¡Roguemos al Señor! Te rogamos, oye a Dios, para que digamos siempre palabras buenas, palabras del reino de Dios, en un mundo en que se ostina de negar a Dios. ¡Roguemos al Señor! Te rogamos, oye a Dios. Por todos los capítulos provinciales que hemos tenido o que van, vamos pasando las semanas de otras provincias para que todas las decisiones que van a ser cogidas y las que van a ser aplicadas sea, según como quería nuestra fundadora y según el don del Espíritu Santo, ¡Roguemos al Señor! Te rogamos, oye a Dios. Para que de verdad sepamos vivir en común la radicalidad evangélica. ¡Roguemos al Señor! Te rogamos, oye a Dios. Por todos los pobres, pobres de la tierra, oye a Dios. ¡Te rogamos, oye a Dios! Pidiendo al Señor vocaciones para la tierra, especialmente en nuestra congregación, que damos ya hace los 100 años de fundación, para que el Señor nos mande hermanas audaces, capaces de agresiarse por el reino de Dios y por los hermanos. ¡Roguemos al Señor! Te rogamos, oye a Dios. Pues que a manazaria se van a seguir, te seguiré la más cerca, que pueda una humana criatura. ¡Roguemos! ¡Roguemos al Señor! ¡Que rogamos, oye a Dios! Damos gracias al Señor por vuestra presencia en este tiempo corto, pero que lo hemos aprovechado muy bien. Y le pedimos al mismo tiempo que siga ayudándoos para también ir sembrándose la palabra. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, oye a Dios! Por todas las hermanas que yo conozco de Argentina, de otros lugares habrá también hermanas que están mal, la hermana Eugenia, que la llamamos Maruca, Elisa, que estaba bastante mal, todas las que están enfermas en otras provincias, por todas las hermanas mayores, por ustedes, que el Señor les dé mucha salud, mucha fortaleza y mucha alegría. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, oye a Dios! Por la Madre General, por su gobierno, por todas las hermanas que tienen responsabilidades, para que todos unidos hagamos bien nuestra misión, ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, oye a Dios! ¡A ti que vives y reina por los siglos de los siglos! ¡Amén! Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, recibimos de tu generosidad y ahora presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, ¡Gracias, quiero darte por amarte! ¡Gracias, quiero darte yo a ti, Señor! Hoy soy feliz porque te conocí, ¡Gracias por amarme a mí también! Yo quiero ser, Señor amado, como el vaso, hermanos del alfarero, Toma mi vida, alma de nuevo, yo quiero ser, su vaso nuevo. En esta fiesta de Santa Nazaria, Ignacia, Señor, presentamos sobre el altar nuestros dones y imploramos de tu bondad que sean para tu mayor gloria y a nosotros nos sostenga la abundancia de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación es darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos y cantamos sin pesar. Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que tiene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que tiene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Nuestro Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu Para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche que iba a ser entregado como pan Dando gracias, te bendijo, lo bendió Lo dio a los discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali Y dando gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte La pago de tu resurrección De el Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Bispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección por la caridad Acuérdate de tus hijas Misioneras cruzadas de la iglesia aquí presentes Y de todo este instituto Para que en este día de fiesta Sean congregadas en la unidad Y en la misión Al estilo de Madre Nazaria También te pedimos que te acuerdes De nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza De la resurrección De todos nuestros familiares y hermanos difuntos De los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Nazaria e Ignacia Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Berezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la enseñanza del Señor Con un solo corazón digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea el nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad Entre la tierra Con un cristiano Darános hoy Nuestros panes cada día Perdónan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos viven No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todo mal Señor Conjédenos la paz de nuestros días Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegido de toda apertura Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Me dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concébeme la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Este con todos vosotros Y con todos los siglos Démonos fraternalmente la paz La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Con tu espíritu Con tu espíritu La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Con tu alma Con tu mano en la mano del ángel que le da la paz. La paz de Cristo. La paz del Señor. Con tu espíritu. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiega de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiega de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo que nos envía al mundo entero a anunciar el Evangelio, a trabajar por el Reino de Dios. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, el Señor es el que nos envía a tu casa. Pero una palabra te guía las palabras. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Andando por los caminos, te lo besamos, Señor. Señor, te resiste en contradicción, no triste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y de amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. que conocimos, Señor, al partir del mar. Tú nos conoces, Señor, tú nos conoces, Señor, al partir del mar. El cuerpo de Cristo llegando a la escultivada, tú le seguías, Señor. El cuerpo de Cristo que vivimos nuestra cosa. El cuerpo de Cristo es la comida y calor. Sentados como amigos, a la puerta y en el cenar. allí te conocimos, al repartirnos el mar. Te conocimos, Señor, al partir del mar. Tú nos conoces, Señor, al partir del mar. Andando por los caminos, te lo besamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitamos amor. Esclamos y oprimidos que nos caiga libertad, hambrientos y desvarrillos para que viendamos el pan. Te conocimos, Señor, al partir del mar. Tú nos conoces, Señor, al partir del mar. Y al mundo entero proclamás el Evangelio a toda la creación. Amén. 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 Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte por amarme. Quiero a ti, Señor. Hoy soy feliz Porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el Padre, en manos del alfarero. Toma mi vida, haga de nuevo, yo quiero ser. Un pasto de nuevo, hermano, mi vida, haga de nuevo, yo quiero ser. Un pasto de nuevo. Oremos, los dones santos que hemos recibido de ti, Señor, nos llenen de vida, para que alegrarnos en la conmemoración de Santa Nazaria e Ignacia, progresemos también con el ejemplo de su celo apostólico. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermanas, de todo corazón. Glorificad con vuestras vidas a Dios. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos a la Madre Nazaria, con alegría, con entusiasmo. Mujer, mujer valerosa, de gestos a un placer, nazaria y honera del reino de Dios. Lleva el Evangelio por nuevos caminos y siembra en el pueblo justicia y amor. Su vida marcada con fuego apostólico, le apreña a gritar el granuncio del reino. Y viene a saciar en las tierras su albino el nombre de Dios que padece su pueblo. Mujer, mujer valerosa, de gestos a un placer, nazaria y honera del reino de Dios. Lleva el Evangelio por nuevos caminos y siembra en el pueblo justicia y amor. El pobre en la herencia de Gala Nazaria, tiene entre la imagen del Dios de la vida. Cierro, mujer valerosa, de gestos a un placer, nazaria y honera del reino de Dios. Lleva el Evangelio por nuevos caminos y siembra en el pueblo justicia y amor. La fe es compromiso de lucha y justicia y así a partir con el pueblo surmán. Cierro, mujer valerosa, de gestos a un placer, nazaria y honera del reino de Dios. Lleva el Evangelio por nuevos caminos y siembra en el pueblo justicia y amor. Y eslumbra los signos que escribe la historia, profeta que afronta el conflicto y el viejo. Cierro, mujer valerosa, de gestos a un placer, nazaria y honera del reino de Dios. Lleva el Evangelio por nuevos caminos y siembra en el pueblo justicia y amor. Santa Nazaria Ignacia, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Felicidades a todos los que nos van a ver por este canal, a todas ustedes hermanas, a los consagrados, a los laicos y a toda la familia extensiva, a mis compañeros sacerdotes y a todos los amigos. Feliz día de Santa Nazaria Ignacia, fíjense en paz. ¡Gracias!